¿Qué tal estimados estudiantes? En esta oportunidad veremos un tema de la cuarta unidad denominada derivada parcial de primer orden. Veremos antes de ello, ¿cuántas derivadas de primer orden tiene una función de dos y tres variables? Las derivadas parciales, como bien se sabe, están orientadas a funciones multivariables. Y es fácil darnos cuenta cuántas derivadas puedo obtener, solo basta saber la cantidad de variables. Entonces, la respuesta a esta pregunta de cuántas derivadas se debe tener sería dos y tres derivadas. Veremos un primer ejercicio, donde nos dice, encuentre las primeras derivadas parciales de la función dada. Como ven, es una función de dos variables, ¿no? Z igual a x a la quinta por y a la décima más el seno de 5x más 10y. Como veo, hay x y hay y. Esto me indica dos derivadas parciales. Entonces, diremos, derivada parcial de z con respecto a x. ¿Qué indica esto? Que mi variable principal es la x y la variable y llega a ser mi constante. Entonces, para poder derivar la primer término, digo, copio la constante, que en este caso sería y a la décima, y derivo la función. En este caso, la derivada de x a la quinta sería 5x a la cuarta. Siguiente, la derivada de una función trigonométrica, como vemos ahí, es de ángulo compuesto, uso regla de cadena. Primero derivo la función seno, que sería coseno, del mismo ángulo, 5x más 10y, y por la derivada con respecto a x, que en este caso sería por 5. Siguiente, derivada parcial con respecto a y. Ahora, y es mi variable principal y x será mi constante. Eso debemos tener presente para que nuestra derivada sea de manera correcta. Otra vez tengo x a la quinta y y a la décima. Variales juntas. ¿Qué se hace? Se copia la constante, x a la quinta, y se deriva y a la décima, que nos daría 10 por y a la novena, como se observa en la diapositiva. Y la derivada de la segunda función, muy similar a la anterior, sería coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. En este caso, como derivo con respecto a y, la derivada de 5x será 0, y la derivada de 10y será 10, como se está observando. Entonces, derivar una función de dos variables, aplicando a las reglas de derivación ya aprendidas, es sencilla. Ahora veremos otra derivada parcial, pero con tres variables, la cual está igualada a la variable w. w, w igual a x por y, por el logaritmo natural de x por z. Esto me indica que debo tener tres derivadas parciales. Comenzamos con la primera derivada parcial de w con respecto a x. Entonces, aquí derivamos, sería y por logaritmo de x por z, más x por y, y la derivada de un logaritmo, sabemos que es la derivada de la función, en este caso z, sobre la función que sería x por z. Segunda derivada parcial, derivada parcial de w con respecto a y, de igual manera, si fuera con respecto a y, copio la constante, que en este caso es todo el logaritmo, y derivada con respecto a y, de x por y, solo sería la variable x. Por último, la derivada parcial de w con respecto a z, en este caso, x y y constantes, por eso que copiamos ese producto de x por y, y solo derivo el logaritmo, que sería dado por x entre x por z. Tres variables, tres derivadas parciales con respecto a cada variable. Y para culminar, como nos dice ahí, para encontrar la derivada parcial se debe tener presente con respecto a qué variable se está derivando. Esto es esencial. Si yo identifico con respecto a qué variable, yo sé que las demás variables se comportan como constantes. Uno de los últimos temas de la cuarta unidad, que titula derivada parcial de orden superior y regla de cadena. Antes de ver los ejercicios, nos formulamos dos interrogantes. ¿Qué son las derivadas de orden superior y cuántas derivadas se realizan en las reglas de cadena? A ver, la derivada superior, como bien sabemos, viene dado a partir de la segunda derivada. Segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta el grado que les puedan pedir. ¿Y cuántas derivadas se realizan en la regla de cadena? Esto va a depender mucho de la variable independiente. Comúnmente tenemos de una variable, de dos variables, y muy poco raro es ver que tenga de tres variables. Esa sería entonces la respuesta a estas dos interrogantes. Como primer ejercicio, nos dice, encuentre la derivada parcial indicada de la función dada. A, vemos ahí, Z igual a exponencial elevado a X por Y. Nos pide determinar la derivada parcial de segundo grado con respecto a X. O sea, solamente a la variable X. ¿No? Entonces, para poder llegar a este segundo orden, debemos tener primero nuestra variable parcial de primer orden con respecto a X. Es una función exponencial. La derivada de una función exponencial sabemos que es la derivada de su exponente por la misma función. Entonces, si derivo con respecto a X, sería solo Y por la misma función que en este caso viene dado por el exponencial elevado a X por Y. Esta sería nuestra primera derivada parcial con respecto a X, la cual nos ayudará a obtener nuestra segunda derivada superior, en este caso con respecto a la variable X. Como podemos observar ahí, la X solo está en el exponencial, entonces nos facilita y diremos. Copio la primera variable, que en este caso es Y, y solo derivo la función exponencial, la cual viene dado por la derivada exponencial, que es Y por exponencial elevado a la XY. Esto sería nuestra derivada parcial superior con respecto a X. Siguiente ejercicio. Vamos a desarrollar ahora un ejercicio de regla de cadena. Como se puede observar, la regla de cadena siempre va a tener tres funciones como mínimo. Es una manera de poder reconocer, a diferencia de los otros ejercicios, que puede ser de un orden superior o derivada de primer orden. Bueno, tenemos que B doble es igual a una raíz, la función X está en base al coseno y la función Y está en base al exponencial. Y nos piden encontrar la derivada parcial de B doble con respecto a T. Para esto nos ayudamos con este pequeño gráfico, ¿no? Una serie de caminos, el cual se comienza con la primera función, la que está al lado izquierdo. Bueno, vemos que depende de X y de Y, se hable dos caminos, y X y Y solo dependen de T. Por eso que tenemos un camino para cada uno de ellos. De los cuales, de esta gráfica, podemos sacar la siguiente fórmula. Que la derivada de B doble con respecto a T es igual a un producto, ¿no? Más el otro producto de la otra derivada parcial. Entonces, comenzamos. La derivada de B doble con respecto a T dice que es igual a la derivada parcial de B doble con respecto a X. Con respecto a X, usando la derivada de una raíz, será 2X entre 2 por la misma raíz. Ahora nos toca derivar derivada parcial con respecto de X con respecto a T. En este caso, si X es coseno de T, su derivada será menos T. Siguiente producto. Comenzamos con la derivada parcial de B doble con respecto a Y. Otra vez derivo esta raíz, pero ahora con respecto a la variable Y. Y como se ve ahí, nos da 2Y sobre 2 por la raíz. Y culminamos con la derivada parcial de Y con respecto a T. Como es un exponencial elevado a T, su derivada será la misma función. Exponencial elevado a T. Para culminar esto, debemos tener presente lo siguiente. Nos dice, para encontrar la derivada parcial de orden superior, se debe tener presente con respecto a qué variable debo derivar, ya que esto me permite saber quién es la variable principal y quiénes son las constantes. Y nos dice, a continuación, ¿cuándo se aplica la regla de cadena en funciones de 2 y 3 variables? Para poder aplicar esta regla de cadena, debemos tener en cuenta nuestra variable independiente, ya que ésta nos va a indicar la cantidad de derivadas que vamos a tener en ese ejercicio. Ese es bien importante. Muchas gracias. Eso sería todo.